Los filtros en redes sociales, o sea, yo no digo que no los uso, sí, sí los uso, pero me ha pasado de que tomo fotos y quieren verse como en un filtro de Instagram, que te dejan la cara plana, sin nariz, sin facciones y nada, o sea, como una muñequita, y se molestan porque dicen, es que no me hiciste paro y que no sé qué. Es que me estás reflejando como soy, ah, ok, sí, yo te tuneo toda. Sí, o sea, es real que no te puede aceptar realmente como eres, o sea, digo, pues nadie somos perfectos, o sea, un fotógrafo me va a trabajar como un filtro de Instagram. Pero tampoco se trata de que te dije como, como se tomó la foto. Ajá, o sea, sí, o sea, sí, quitas imperfecciones, este, pues le ayudas un poquito, ¿no? Todo, o sea, o sea, no hay fotógrafo, no hay que, no hay que, ah, o sea, que te veas más bonita, más guapo, o lo que sea, sí, sí se hace, pero ya que te quieran, quieran que los transformes, digo, no. No, o sea, sientes que no le estás haciendo un bien a la persona. O sea, sí, yo, por ejemplo, trato de, o sea, trato que la foto se vea lo más natural que se pueda, porque, porque digo, pues así eres, así quiere, te, me explico, o sea, ya te quité tus imperfecciones, si tenías un galleto, te lo quité, te hice el pelo más esponjoso, no sé, o sea, sí les muevo, sí les hago paro, porque yo también me lo hago. Ajá, al final eso es la tarea de un fotógrafo, digo. Ajá, o sea, digo, ahorita quién no edita sus fotos, quién no se retoque, o cositas así, pero ya el hecho de molestarte y decir de que, es que me dejaste fea. De tener un conflicto con tu imagen natural. Ajá, pues, yo te digo, siento que ya viene, o sea, no nomás por un concurso de belleza, o sea, viene impuesto por una red social, una sociedad, este, y es un tema de toda la vida, o sea. Siempre hemos juzgado de la belleza, o sea, sí, porque eres de tal color, que porque tienes el cabello, sí, que porque te vistes así, o sea, siento que es algo que siempre va a pasar, siempre, 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 o sea, es un estigma, una etiqueta o lo que sea, que jamás se va a terminar, porque los estereotipos de belleza cambian. O sea, a lo mejor lo que era, una persona guapo. Marilyn Monroe. Ajá, ahorita dicen, ay no, qué fea, no, yo quiero estar así, hecho un palito, ah no, ahora yo quiero estar más frondoso, no sé, o sea, siento que es algo que es muy, muy, muy difícil de, de quitar, igual que como la posición económica que tienes. O sea, siento que son para toda la vida, o sea, jamás se van a cambiar. ¿Cómo que la posición económica que tienes? Sí, o sea, por ejemplo, pasa mucho también con las áreas de, de un trabajo, o, o al pertenecer a una sociedad, a un grupo social. Digo, por ejemplo. Ah, el cómo es visto tu ingreso socialmente. Ajá, o hasta, y hasta el cómo te vistes, ¿me explico? No. Este, digo, todo el mundo sabe, yo siempre se los he dicho en mi red social, yo no tengo dinero, yo no tengo esto, la verdad les digo, yo tengo una, una parrita y digo, para cocinar, yo porque la verdad no tengo estufa. Digo, me faltan muchas cosas, digo, nomás tengo lo necesario, digo, no me gustan los lujos. Pero, por ejemplo, en la sociedad de, de influencers o cositas así, y digo, lo hablo en mi experiencia, pero siento que es en mucho más campos y en la mayoría hasta en los trabajos. De que si no tienes tal posición económica, si no ganas tanto dinero, si no te vistes con marcas, si muchas cosas, no es imposible. Si no te juntas con. Ah, si no te juntas con la persona, no, tú no eres nadie. Así tengas más seguidores que la persona que sí tiene esos requisitos. Sí es alguien, ajá. Tiene esos requisitos. Ah, no, él sí es porque él sí es mi amigo y anda con la gente bien fregona. Bien. Bien, ajá. Y uno que es de pueblo y que le vale el gorro y que anda haciendo cosas así. No, pues tú no eres. Ay, ¿tú quién eres? Ay, naco. Ay, que no sé qué. Y yo, mi hijito. Ah, ¿qué? O sea, prefiero ser de este lado que de aquel, porque es pura pose. Entre ellos mismos se echan, entre, o sea, son dobles caras. Porque ya estuve, o sea, toda mi vida he sido del pueblo y voy a seguir siendo del pueblo. Bueno, pero también me he involucrado con personas, pues, de posiciones así. Y digo, no. O sea, me gusta más la forma en la que vivo toda mi vida, porque, pues, no, no es tanto el doble cara. No aparentas algo que no eres. Al contrario, disfruta ser quien eres y no estás escondiéndote. Y decir, ay, no, es que ahora qué me voy a poner porque ya no tengo nada. O, ay, vamos a ir a comer acá, aunque no compres nada. Te compran un café nomás, va a decir que están ahí, aunque no tengan dinero. Y yo digo, no, o sea, son esas cosas que las que no, digo, no me gustan. Y es muy de la sociedad. O sea, es que ser clasistas y todo ese tipo de cosas. Por eso te digo, siento que es algo que nunca va a desaparecer. Y desde el momento que te preguntan a qué te dedicas, ya está así imponiéndose lo que juzgan. Sí, típicas, típicas. ¿Y a qué te dedicas? Y yo, no, ah, ok. Y yo, con dos por tres. Sí, no, sí, sí, es que sí es completamente así. Es como, digo, ayer, ¿a qué vamos a engañar? O sea, yo soy arquitecto y siento que es tan bien visto por parte de la gente el que es arquitecto. Pero pues, a final de cuentas, ni sabes qué hago, ni sabes, o sea, cuál es mi campo de acción como arquitecto. Capaz y, no sé, o sea, no hago nada o hago cochinero y tú dices, ah, es arquitecto, claro que sí, mírenlo. Mi amigo, mi arquitecto. Mírenlo, mírenlo, ya vieron que me junto con un arquitecto. O sea, ¿cuál es el punto? Porque no me preguntas, ah, ¿qué te gusta hacer? Ajá. O sea, si eres mamá y estás con el yerno ahí o la yerna y los papeles invertidos, pregúntale qué le gusta hacer a la persona en vez de decirle a qué se dedica, ¿sabes? Sí, claro. ¿Para qué vas a poner esa imposición ya desde un inicio de sentirse no aceptado por algo a lo que se dedica? Con tu respuesta va a definir muchas cosas. Exacto. Tu pregunta ya está definiendo cosas. O sea, dices, por eso te digo, hasta te da miedo contestar de que, ay. O sea, ¿cómo es vivir eso tú? No, yo me siento incómodo. O sea, me ha pasado muchas veces y siento que me seguirá pasando. Pero no, o sea, no me importa el hecho de que piensen de mí. Sino que, digo, siempre pienso como que en otra gente que sí les causa inseguridades, que sí les causa miedos. Y digo, si dejáramos de hacer todas esas cosas, siento que habría mucha gente más libre de poder hacer cosas, mucho más exitosas. O sea, porque la misma sociedad te genera los miedos. Habría gente más feliz. Habría gente más feliz, ajá. O sea, no habría tantos suicidios, no sé. O sea, creo que cambiaría la sociedad completamente cuando dejemos todo ese tipo de cosas. O sea, Chihuahua tiene un lugar muy alto en suicidios, ¿no? Sí. Dentro de México, al menos. Según yo también tengo entendido. Pero, digo, no toda la gente, pues es, o sea, aceptar las críticas o las áreas de oportunidad. O sea, aceptan a ellos mismos. Ah, o sea, aceptan a ellos mismos. Digo, yo lo aprendí a la mala, pero lo agradezco. Pero, digo, mucha gente no lo hace.